¡Suscríbete! ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva semana de la edición central de Info Pilar. Como cada noche, desde ahora y hasta las 21, los vamos a acompañar con todo lo que ha acontecido en materia informativa en el partido de Pilar durante las últimas horas y, por supuesto, también durante el fin de semana. Les recordamos nuestras vías de comunicación, 4427240 al teléfono, canallocalpilar.gmail.com. En Facebook nos busca como Canal Local Pilar. En Twitter somos arroba Canal Pilar. En Instagram, arroba Canal Local Pilar. Recordando también que también te podés informar minuto a minuto de lo que ocurre en el distrito a través de nuestra página web www.canallpilar.com.ar Vamos a comenzar con la información, en este caso, información del ámbito policial. Es un informe que da cuenta de la detención de integrantes de una banda delictiva que poco tiempo antes había asaltado dos comercios. Esto ocurrió en la zona de Delviso. Policiales, Delviso robó una carnicería y un lavadero, terminó detenido por la Guardia Urbana. Con la rápida intervención de la Guardia Urbana y el centro de monitoreo fue aprendido un delincuente de 48 años de edad quien perpetró el robo de dos locales comerciales en Delviso. Durante un patrullaje preventivo por la mencionada localidad, agentes de la Guardia Urbana de Pilar divisaron la puerta violentada de una carnicería ubicada en Ruta 26 y Manuel Oliden. El centro de operación y monitoreo recibió la alerta, comenzando a reconstruir los hechos mediante análisis de material fílmico de las cámaras de seguridad dispuestas en la zona. Llegando al momento exacto en donde sucedió la entradera del ladrón al local para luego darse a la fuga. A partir de ese momento, visualizado, se hizo el seguimiento correspondiente de la ruta de escape interceptando al fugitivo en Ruta 26 y Pacheco teniendo en posición una hidrolavadora metros más adelante sobre una obra en construcción fueron halladas 7 hidrolavadoras de las mismas características esclareciendo que el ladrón también había robado estos artefactos de un lavadero ubicado en el cruce de Ruta 26 y José María Paz aplicando el mismo modus operandi. Así es como este delincuente domiciliario de San Miguel fue puesto a disposición de la justicia bajo los cargos de robo grabado por E-Fracción y Daños interviene en la unidad funcional de instrucción número 3 a cargo de Germán Camafreitas. Vamos a cambiar completamente de tema vamos a ir a nuestra siguiente nota tiene que ver con un acuerdo paritario es el del personal de industrias químicas y petroquímicas que llegó a un acuerdo para el aumento de sus salarios de un 37% estuvimos conversando con quien está a cargo de ese sindicato a nivel local y regional el señor Sergio González Están ahí atentos a medida que van pasando el tiempo a la inflación y van pegados a eso Sí, la verdad que sí, tratamos de conseguir el aumento la recuperación salarial rápida nuestra gente sabe que no era así pero de nuestro arribo al sindicato empezamos a cobrar paritarias y a discutirla en tiempo y forma ¿por qué? a discutirla en tiempo y forma para poder cobrarla después en el momento correspondiente como es ahora, la verdad que cerramos unas paritarias muy lindas en corto plazo que son en 3 meses que van mayo, junio y julio un porcentaje de 20% en julio 8% en junio y un 9% en julio esto hace un 37% y la verdad que ya te digo y en un cortito plazo para poder sentarnos ahora a fines de julio a empezar a discutir otro tramo más pero siempre corto porque hoy la situación que estamos viviendo los argentinos los trabajadores en sí nos lleva a estar corriendo atrás de la coneja así que tenemos que hacer paritarias cortas para poder mantener la olla parada como digo siempre De acuerdo a la reunión anterior estaban contentos con este acuerdo pero sabían que estaban predispuestos a sentarse a futuro bueno, esto pasó hace poco Sí, sí, sí pero bueno como decimos siempre nosotros estamos muy ¿cómo se llama? muy preparados y convencidos de que si no se da la situación de la mejor manera de diálogo en una mesa sentado como lo sabemos hacer muy bien también sabemos cómo pelear y cómo defender el salario de los compañeros en la propia empresa o en la puerta de la empresa porque son ellos y son los que no nos tienen que mezquinar hoy un puntito más dos puntitos más cuando sabemos que también lo que se dice de la inflación no es real siempre está un puntito más porque lo vivimos y hoy tenemos esa situación donde los precios no están controlados compramos una cosa un valor anulado otra en otra otra en otra y seguramente falta un trabajo serio trabajo de política serio y nada nosotros podemos tratar de mantener la olla parada pero no tenemos la conducción del país y es hoy lo que nos preocupa si bien el problema gravísimo que tenemos hoy es la inflación no tenemos una crisis no estamos tirados en las esquinas como han pasado situaciones que cerraban empresas y hoy no hoy se está laburando pero el problema que tenemos es que no nos alcanza la plata pero para eso están los sindicatos para pelear y para que los trabajadores hoy puedan llegar a fin de mes y tener un mango tranquilo hablaste de los sindicatos son punta de lanzo ustedes cuando se tratan se sientan a tratar se arreglan a paritaria contagian a otros sindicatos olvidate que es así creo que cada vez que nos sentamos entre compañeros uno contagia la lucha y nos contagiamos del resto de los compañeros y esto es una cadena pero es para lo que están los sindicatos los sindicatos me parece que nosotros cero meternos en política pero si la política gremial defendiendo los derechos del laburante vamos a estar siempre diferentemente de las decisiones políticas y de la política que esté sea del partido que sea nosotros la única política que hacemos es defender el bolsillo de los trabajadores esté quien esté que nos gobierne que nos gobierne esa es la verdad hace poco tiempo cumplieron un aniversario de esta lucha que tuvieron para tomar el sindicato y que ustedes los empleados los trabajadores puedan pelear este tipo de aumentos ¿no? si si bueno yo creo que ese ese día fue fue nos trajo muchos recuerdos porque fueron fueron tiempos de mucha lucha y era un objetivo que para poder laburar tranquilo y cumplir los objetivos que queríamos tener salario salud y un montón de cosas que condiciones de trabajo que cada uno de nosotros nos merecemos eso era fundamental para poder progresar y crecer lo que fue creciendo este sindicato en el en el transcurso de este tiempo y lo que va a seguir y lo que va a seguir creciendo ¿no? con esta conducción o con la que vaya a venir porque la verdad que no somos de aferrarnos al poder pero si estamos capacitando a cada compañero para que cada uno pueda estar al frente del sindicato ¿no? siempre pensando en esto el bienestar de los compañeros porque si ellos están bien nosotros estamos bien esa es la única realidad con mejoras y trabajos no solo acá en Fátima sino también en lo que la sede donde tienen las oficinas si si la verdad que ahí necesitábamos actualizar un poco renovar nuestra nuestra querida sede ahí en Alcina 666 y bueno si arrancamos por una cosita y terminamos haciendo la nueva después seguimos laburando mucho acá en el predio y después para no quedarnos cortos compramos unas 10 hectáreas en exaltación de la cruz la cual ahí se va a venir un futuro camping parque no sé zona acuática algo vamos a hacer para que el afiliado tenga la posibilidad de ir y disfrutar de eso como lo hacen acá en Fátima pero bueno acá en Fátima nos fue quedando chico ¿no? Vamos a cambiar completamente de tema primer contacto deportivo en la noche de hoy primero para contarles que Real Pilar perdió en la tarde de ayer arrancando la segunda rueda del campeonato de la primera C el monarca sucumbió de visitante frente a la Ferrer por 2 a 0 quedó décimo tercero en la tabla con 21 puntos a 6 del último que se está clasificando al torneo reducido que es excursionista casualmente su próximo adversario el fin de semana en el estadio Carlos Barraza vamos a ir a nuestra siguiente nota está relacionado con el estupendo fin de semana que tuvo Franco Colapinto en Barcelona donde se corrió la cuarta fecha de la Fórmula 3 Franco que había sido tercero en clasificación terminó sexto en el sprint del sábado y segundo subiendo un nuevo podio en la final del domingo escalando así hasta el sexto lugar en la tabla de posiciones automovilismo buen fin de semana para Franco Colapinto que continúa sumando puntos importantes para el campeonato cuarta fecha de la Fórmula 3 un fin de semana que se corrió en España que tuvo un viernes muy bueno clasificando en la tercera posición pero el sábado sabía por grilla invertidas largaba Franco en la décima posición carrera que pudo lograr buenos sobrepasos para terminar sexto y sumar puntos importantes al campeonato el domingo se corría la gran final largaba en la tercera posición y tuvo también una buena carrera en algún momento logró el sobrepaso del segundo para lograr una mejor posición en el podio largando en la tercera posición pero que al llegar al segundo puesto tuvo algunos momentos en el que se le acercó al español Marti pero nunca lo pudo sobrepasar y terminó con podio segundo puesto así que buen fin de semana para Franco Colapinto que sumó puntos importantes para el campeonato y avanzó estaba décimo antes de este fin de semana y ahora está sexto con 48 puntos desde el primer Bortoleto 92 Marti 68 fue el ganador del último domingo Veganovic 61 Mini 56 Aaron 54 y ahí nomás está Franco Colapinto con 48 y también está pegado Soussi con 47 o Sullivan compañero de Colapinto en lo que es Williams 38 Browning también compañero de Williams y Formanaroli 36 así quedan las posiciones dos fines de semana seguidos muy positivos para Franco en todas las competencias consiguió sumar puntos y por eso mejoró en la tabla ahora habrá que esperar para el inicio del mes que viene para que se corra la quinta fecha de la Fórmula 3 y esto decía Franco una vez conseguido el podio que lo posiciona de la mejor manera en el campeonato hola a todos podio acá en Barcelona muy contento con el segundo puesto muy buenos puntos para el campeonato el auto iba rápido pero bueno era muy complicado pasar acá y tenía mucha relación de goma así que muy contento con los puntos un fin de semana muy positivo para nosotros después de unos fines complicados así que nada súper agradecido a todos los argentinos que vinieron a verme acá al circuito todos los argentinos que se levantaron de pleno en Argentina para ver la carrera todos los que estuvieron apoyando tanto y haciendo tanto esfuerzo para que me fuera bien muchas gracias esperemos seguir así durante el año y nos vemos pronto abrazo muy grande Defensoría del Pueblo de Pilar Juan Manuel Quintana Defensor del Pueblo de Pilar Atención de lunes a viernes de 8 a 15 horas en nuestra nueva dirección Fermín Gamboa 430 Pilar Defendemos tus derechos 0230 427 7330 Defensoría del Pueblo arroba pilar.gob.ar o a través de nuestras redes sociales Facebook Instagram Twitter Con cada nueva escuela con cada nuevo hospital con cada nueva obra cada nuevo polideportivo y cada nueva inversión tecnológica seguimos haciendo el Pilar que queremos y vamos por mucho más vamos por mucha más educación vamos por mucha más salud muchas más obras deporte tecnología y trabajo en Pilar vamos por mucho más Pilar presente con futuro ¿Te gustaría tener siempre un 2x1? ¡Es fácil! Ingresá a multiplex.com.ar y suscribite a nuestro newsletter semanal para disfrutar de todas las películas con un 2x1 todos los días todas las funciones todos los complejos en salas 2D, 3D, Extremo, Comfort Plus y Laser 4K no válido en salas Platinum y 4D bases y condiciones en multiplex.com.ar ¡Vení a Multiplex! ¡Vení a ver tus películas favoritas! Transur Sociedad Anónima es una empresa que se dedica a brindar servicios de higiene urbana y medio ambiente nuestro compromiso es lograr la eficiencia en el servicio cuidando y preservando el medio ambiente en el conjunto de nuestras actividades y operaciones Transur Sociedad Anónima al servicio de la comunidad El Banco Provincias se está actualizando más tecnológico más dinámico más innovador Yo lo veo igual ¿Me estás segura? Banco Provincia 2.3 Próximamente ¡Ah, la pelotita! Muy lindo, la verdad Teleret cumple 30 años y queremos celebrarlo junto a vos En 1992 nacía esta propuesta de la cual vos sos parte A través de nuestra pantalla crecimos juntos nos emocionamos lloramos reímos nos enamoramos y también sufrimos En estos últimos años estuvimos más unidos que nunca nos hicimos más grandes y aún más Para poder estar conectados en familia con la última tecnología te brindamos toda la comodidad para realizar tus trámites desde tu hogar Entre ustedes y nosotros cumplimos 30 años y queremos seguir creciendo juntos Teleret 30 años conectados a vos Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar Servicios que brindamos al afiliado Policonsultorios exclusivamente para afiliados al sindicato Atención en sede gremial Asesoría legal a los trabajadores afiliados Miércoles a las 13.30 Doctor Germán Álvarez para la familia que recibe un nuevo miembro le brindamos un ajuar con diversos artículos para el recién nacido Atención gremial todos los días de lunes a viernes de 8 a 17 horas Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de la Ciudad del Pilar Alcina 666 entre Bolívar y Lorenzo López Sergio González Secretario General Sindicato Químico de Pilar Viajar es la mejor inversión Es por eso que Agencia El Triángulo Parador Pilar te recuerda que trabajamos con las mejores empresas de transporte de pasajeros de Argentina Más de 40 años de destacada trayectoria en nuestra ciudad hicieron que seamos únicos Sí, únicos y no tenemos sucursales Agencia El Triángulo Parador Pilar está en el triángulo de Estanislao López Ex Ruta 8 y Baigorria en el centro de Pilar Venta de pasajes y encomiendas a todo el país Ah, también venta de pasajes a países limítrofes como Uruguay Brasil Paraguay y Bolivia Agencia El Triángulo Parador Pilar Estanislao López Ex Ruta 8 y Baigorria Teléfono 0230 44 32 485 en el centro de Pilar La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE Jorge Herrera Secretario General UATRE Oprera Ya estamos transitando el segundo capítulo de esta edición central y vamos a abrirlo viendo y escuchando a Sebastián Misigog el presidente del club esportivo Pilar que ayer celebró su aniversario número 91 esta vez el almuerzo aniversario coincidió con la fecha de fundación del club 4 de junio se vivió un lindo momento un lindo almuerzo con más de 300 personas se vendieron todas las tarjetas que habían salido a la venta y además también algunos momentos emotivos reconocimientos como aquel que se les entregó a varios la mayoría de los integrantes del equipo que hace 30 años ascendió al torneo nacional de ascenso la hoy Liga Argentina vamos a compartir el testimonio de Misigog bueno Cache llegó el día finalmente hoy 4 de junio justo cayó el domingo es el día del aniversario número 91 del club esportivo y lo está festejando toda la familia del club sí la verdad que sí muy contento emocionado al mismo tiempo porque subí a dar unas palabras y me emocioné porque me vi años atrás y de chiquitito entre las mesas y nada eso te trae recuerdos lindos que siempre la familia está unida y siempre es el club esportivo Pilar veo gente grande gente chica nueva así que eso me emociona mucho bueno hoy no es el tradicional pollo esportivo pero la excusa o la comida es una excusa lo más importante es encontrarse reunirse recordar viejos tiempos sí, sí sin duda el pollo fue una idea de siempre hacerlo pero este año fue medio complicado en lo económico para la gente para todo así que pensamos más que nada en agasajarlos a ellos darle una comidita que la van a estar pasando lindo creo y la gente vino se llenó emitimos en 300 entradas y la verdad que nos quedamos sin entrada así que contento y feliz por el club bueno hubo algunos momentos especiales reconocimientos especiales en esta oportunidad sí, sí la verdad que se emocionaron mucho acá porque hay mucha gente que ayuda de reconocieron a Marina Salvador que es una persona que estuvo en el club a Graciela Oroño que también son personas que trabajan silenciosamente pero siempre están para los chicos y eso es muy gratificante para ellas que quede la huella como le dije a los chicos que estén contentos que la mamá dejó una huella muy grande acá en el club y después también agasajar a los que ascendieron en el TNA que gracias a Dios vinieron la mayoría y eso también identifica al club porque quedó algo armado algo lindo y por algo vuelve y siempre eligen el esportivo ¿cómo encuentras este año a esportivo? sé que tienen mucho frente de trabajo abierto ¿cómo están trabajando? sí, la verdad que estamos trabajando primeramente tratar de sacar la personalidad jurídica que eso ya está ahí por eso está la gente de la municipalidad de Pilar acá que nos da una mano muy grande logramos poner todos los papeles en reglas ya están en La Plata ahora el 16 de julio se hace la asamblea y bueno para que el club tenga de una vez por todas la personalidad jurídica y a raíz de eso se van a abrir nuevos proyectos hay un predio también que el club quiere arrancar hicimos el playón ahora nada siempre pensando en el club y para el club bueno hablas del playón lo dijiste así medio someramente pero es es un proyecto importante que va a ampliar la capacidad de recibir disciplinas ¿no? hay mucha más gente aquí en el club sí, sí tal cual el playón se pensó para albergar más chicos más disciplinas sea femenino sea masculino de básquet de fútbol y la idea es esa porque tenemos muy reducido el espacio y bueno lo pensamos charlamos con Luis Aguirre le planteamos el problema y él lo entendió y bueno está la otra cancha al lado y él tiene una cancha rápida así que nada en conjunto se puede hacer todo bien y unido el 16 de julio entonces es esta asamblea tan importante no solamente renovación de autoridades sino también lo que mencionabas vos que es quizá tan importante como el otro ¿no? sí, tal cual el 16 de julio yo creo que va a ser muy importante para el club que de una vez por todas va a tener la personalidad jurídica y vamos a estar tranquilos para todos los chicos que vengan atrás y que vengan a trabajar que van a tener los papeles en red bueno, vamos a ir a otro tema en este caso tiene que ver con la recorrida que realizó el intendente Achaval por los cuarteles de bomberos voluntarios del partido de Pilar el central de Pilar el de Delviso el de Manuel Alberti y también el de Villa Rosa es todo esto en el marco del día del bombero voluntario que se conmemoró el pasado viernes la verdad que muy contento de poder recorrer los distintos cuarteles de bomberos de Pilar de cada una de nuestras localidades ahora acá en Delviso poder felicitarlos y celebrar el día del bombero voluntario para nosotros es muy importante y como charlábamos recién la verdad que venimos trabajando articuladamente con los bomberos que vemos el crecimiento la dedicación el profesionalismo que hay en los bomberos voluntarios en cada una de nuestras localidades lo importante que es para nosotros saber que frente a un incendio va a haber un trabajo profesional que tienen que el abordaje integral que se hace la colaboración que hoy hay entre los cuarteles bomberos de las distintas localidades de Pilar para nosotros es muy importante y particularmente agradecerle a cada uno de los bomberos por su enorme trabajo agradecerle a las familias también por estar acompañándolos en esta tarea tan importante para la comunidad que requiere un enorme esfuerzo que son todos los días las 24 horas estar a disposición de los que necesitan en una urgencia así que felicitar a los bomberos voluntarios agradecerles de parte del pueblo de Pilar todo el esfuerzo que hacen toda la dedicación que tienen y por supuesto para nosotros es una enorme satisfacción poder acompañarlos vamos al deporte nuevamente ahora para hablar de basquetbol porque en la Liga Federal han comenzado los play-offs nacionales los play-offs interconferencias y a los equipos de la división metropolitana los cuatro mejores de ese grupo deben medirse con los cuatro mejores de la división centro del campeonato y a presidente Derqui le tocó jugar contra la asociación El Saibo de San Francisco de la provincia de Córdoba Derqui quedó tercero en la tabla de la Metro detrás de los dos primeros y los cordobeses segundos en su tabla por eso van a tener ventaja de localidad la serie comenzó anoche en el gimnasio Carlos Carpeña y en el primer partido Derqui se impuso 79 a 72 con la gran figura de Edgar Merchant autor de 25 unidades en el inicio del encuentro Derqui impuso las condiciones del juego con una gran intensidad ofensiva lo que hizo imposible al Saibo seguirle el ritmo y tras un ida y vuelta frenético a dos equipos que les gusta correr la cancha llegaron al final del primer cuarto distanciados por 32 a 19 en favor del local una buena distancia una buena diferencia que había sacado Derqui en el segundo segmento el equipo cordobés inició el camino de la remontada de entrada nomás doblegó a la defensa local que con el transcurso de los minutos fue encontrando la respuesta a la reacción del Saibo tras el temblor inicial el rojinegro empujado por su gente encontró en el tándem Martirena Merchant la fórmula para mantenerse arriba en el marcador y llegar al descanso largo venciendo 50 a 39 pero lo mejor para la visita estaba por venir porque tras ese descanso largo el Saibo encontró en el tiro de 8 metros su aliado ideal para achicar la distancia vertiginosamente y ponerse en pocos minutos a solo 3 puntos momento en el cual Derqui volvió a resurgir con un gran ajuste defensivo y de cara a la segunda mitad del cuarto consiguió establecer una distancia que lo depositó en el último parcial con 14 puntos de diferencia a 67 a 53 en esos últimos 10 minutos el conjunto de Lisandro Salles no cedió el protagonismo no sacó el pie del acelerador pese a los intentos del Saibo que nunca bajó los brazos y Derqui terminó venciendo por 7 79 a 72 10 puntos de Albite 9 de Nico Enríquez 12 de Chiqui Paredes 25 de Merchant la gran figura y 14 de Cholo Martirena además hubo 6 de Joaquín Aguilar 3 del refuerzo Diego Peralta y completaron el equipo Ezequiel Enríquez Ignacio Florani Gastón Arce Agustín Sosa y Guara Morandini la serie tendrá continuidad el miércoles por la noche en Córdoba en la ciudad de San Francisco donde se va a jugar el segundo partido si Derqui gana liquida la historia y pasa de fase pasa a la próxima distancia pero si ganan los cordobeses habrá tercer partido en la misma ciudad de San Francisco pero al día siguiente jueves 8 de junio nos vamos a la pausa la segunda en este caso y ya volvemos y ya volvemos Ampliamos y consolidamos y defendemos tus derechos Consejo Deliberante de Pilar www.hcdpilar.gov.ar Convenio Colectivo de Trabajo y Paritarias siempre fuimos nosotros STMP Pilar Luis Cuco Molina Secretario General Rubén Cholo García La Conducción La Conducción Victoria V 어�obes usuarios liegen en riesgo de Matías que recibe Alguéu los Catchan las In estos sete horas ¡Suscríbete! 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 En Pilar, Primero Educación. Pilar Presente con Futuro. Todo para el afiliado y su familia. Sempe, ventaja de pertenecer. Secretario General, Luis Miño. ¡Suscríbete! 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 Me voy para la marcha, junto a mi compañero El nuevo atmosférico, los dos hermanos Servicios de desagote, pozos y cámaras Pedidos al 0230 425 0094 Atendidos por sus dueños 0230 425 0094 Eco Camaño, emplazado en un predio de 11.150 metros Y su nuevo salón de 3.000 metros cuadrados Playa de estacionamiento para más de 250 vehículos Además de lo clásico, juguetería, electrodomésticos Y como siempre, calidad y precio Tercer bloque de esta edición central Y vamos a abrirlo viendo y escuchando a Roberto Gerpe Excombatiente de Malvinas, pilarense él Quien es además el presidente de la Federación de Buenos Aires Que agrupa a los veteranos de guerra Vamos a compartir la palabra de Gerpe hablando de esa, su función a nivel provincial Y también de cómo está el trabajo con los héroes de Malvinas en territorio bonaerense Pilar, Pilar fue electo presidente de la Federación de la Provincia de Buenos Aires Y en su debido, yo soy el presidente elegido por los muchachos Así que tenemos una gran responsabilidad No tenemos que olvidarnos de Pilar Pero tenemos que trabajar para los veteranos de la Provincia de Buenos Aires Bueno, ¿cómo va a ser el esquema de trabajo justamente a partir de esta nueva responsabilidad? Bueno, el esquema de trabajo va a ser reuniones en La Plata Reuniones en Capital Reuniones con la Comisión Directiva Así que ahora no nos queda más nada que trabajar En pos y para bien de los veteranos de guerra A ver, para que todos entiendan Y por lo menos es lo que entiendo yo Pilar va a ser la cabeza de toda la Provincia de Buenos Aires En cuanto a los centros de veteranos Orgullosamente sí Pilar por primera vez en la historia Va a ser presidente de la Federación de la Provincia de Buenos Aires O sea que de acá vamos a marcar el destino de cada uno de los veteranos Trabajando conjuntamente con la Comisión Y con los más de 40 centros nucleados que tenemos Roberto, ¿cómo es el mecanismo para llegar a este momento? ¿Esto va pasando a diferentes veteranos de la provincia? ¿Cada cuánto tiempo? ¿O ya quedan definitivamente establecidos como quienes se encabezarán? No, el mandato dura dos años O sea que yo ahora tengo dos años y puedo ser reelecto Pero bueno, depende de la edad, de las ganas que uno tenga Yo hace 25 años que estoy militando y todavía me quedan ganas Y voy a seguir militando hasta el último día Sea presidente o no sea presidente Voy a seguir acompañando a la Comisión y a la Federación Como Pilar, no como Jerpe, como Pilar Porque Pilar es el que integra la Comisión Y vamos a seguir trabajando Son dos años con opción a renovar Bueno, Roberto, ¿cuáles son los objetivos que te has planteado? Yo sé que esto es muy reciente Pero a lo mejor después de tantos años ya sabes al dedillo Cada una de las problemáticas y de las cosas buenas Que hay que por ahí reforzar Para poder seguir nucleando a los diferentes veteranos Objetivos hay un montón Lo que pasa es que si me pongo a enumerar Tenemos la ley de sangre Tenemos el decreto de la Comisión Nacional Tenemos un montón de objetivos Que lo estamos trabajando en conjunto con la Federación y la Comisión Así que objetivos va a haber un montón Y todos los días se presenta algo nuevo Así que lo que tenemos que hacer es trabajar Trabajar por todo eso que queremos nosotros que nos falta Que no es mucho, pero siempre falta algo ¿Hay algún tema puntual en estas últimas horas? No, pasa que no te puedo decir nada Yo asumí el viernes y ahora el viernes que viene Nos reunimos con la Comisión Y de ahí en adelante vamos a alinear el trabajo Que tenemos que realizar Pero cosas importantes hay Bueno, primero felicitaciones por haber sido elegido Para representar a toda la provincia Y Roberto, algo que me llamó la atención Y que me lo vienen comentando hace tiempo Que es la presencia de veteranos en las diferentes escuelas Que esto se viene haciendo desde hace muchos años Pero es como que se ha reforzado esto Y llevan la causa Malvinas a los diferentes colegios Y a las nuevas generaciones, ¿no? A ver, es importante aclarar Nosotros, como pilarense, damos muchas charlas en el cenotafio Muy poca escuela ¿Por qué? Porque queremos llevarle a los chicos Lo que vivimos nosotros A través de Marcelo como encargado de esto Se dan las charlas en el cenotafio Uno que otro va Hay muchos veteranos de la provincia de Buenos Aires Que van a las escuelas Porque no tienen el lugar que tenemos nosotros Tenés un caso como Matanza Que tiene su museo Tiene su centro que es grandísimo Dan charlas ahí Después lo de la diferente provincia de Buenos Aires Que recorren las escuelas Yo todos los días recibo fotos De veteranos de guerra que van a las escuelas Que es muy importante Y bueno, nosotros lo hacemos en el cenotafio Hay algunas excepciones en las que vamos a las escuelas Que por ahí el cenotafio no nos dan los tiempos Y por eso hacemos las charlas en las escuelas Es importante ir a las escuelas Y dar las charlas en el cenotafio Roberto, por último lo que quieres decir El micrófono es tuyo No, agradecido a todos mis compañeros Porque si yo estoy ocupando un lugar Dentro de la provincia de Buenos Aires Esa consecuencia de que ellos me respaldan todos los días Agradecer a la zona norte Que es la primera vez que somos presidente Y agradecer a todos los veteranos De la provincia de Buenos Aires Porque uno ocupa un lugar importante Gracias a la militancia Y gracias a ellos que confían en uno Nada, gracias Vamos con más información y estos títulos Que también son noticias Noticias breves en nuestra edición central Ocurrió Manuel Alberti Agredió a su pareja y se presentó armado En la comisaría donde ella lo denunció La víctima se presentó en la dependencia En medio de una crisis nerviosa Poco después llegó el agresor Con un arma en la cintura Y terminó siendo detenido Además buscan a una mujer Que desapareció en Villa Rosa Y sospechan de su pareja Esto sucedió en el barrio Luchetti La mujer desaparecida Se llama Verónica Ibarrola Tiene 39 años Sus allegados apuntan a su concubino Quien ya la habría golpeado Y le habría destruido el celular Hoy hubo numerosos procedimientos policiales En esta causa Por otro lado Hablamos del automovilismo TC Pista Mouras Nicanor Santilli Pasos sumó otro podio en la plata El joven pilarense Finalizó segundo en la octava final De la temporada Logrando su mejor resultado en la categoría De esta manera quedó a un paso De clasificar al playoff por el título Está tercero en el torneo Con 273 unidades y media A 11 puntos y medio Del líder Gastón Llanza Nicanor es el hijo O es uno de los hijos Del precandidato a gobernador De la provincia de Buenos Aires Diego Santilli Y la periodista Nancy Pasos Vamos a nuestra siguiente nota Está relacionada con Ni una menos Este movimiento Que conmemoró un nuevo aniversario De su creación De su gestación Con una importante cantidad De marchas Movilizaciones Y actividades A lo largo y ancho Del país También aquí en Pilar El documento tiene un eje Muy importante En las violencias En la denuncia De que nos siguen matando Y que hay un montón De instancias del Estado Que fallan Cuando alguien denuncia Violencia de género Particularmente el Poder Judicial Que revictimiza A quienes denuncian Que no avanza Por ejemplo En soluciones concretas Para quienes dicen Que no les pagan La cuota alimentaria Después hay un eje Muy grande En violencia económica Donde lo que nosotras Denunciamos Es que ha empeorado Nuestra situación económica Como digamos Como el marco En el cual nos permitiría Salir de las violencias Hay muchas compañeras Que están acá Que están diciendo Bueno Tenemos salarios Y subsidios Que no nos alcanzan Tenemos tareas de cuidado Que no están reconocidas Tenemos un Estado Que está maniatado Por la deuda externa Y que necesitamos Que dirija recursos Hacia nosotras Estamos en un escenario Donde empiezan A aparecer reacciones En cierto sector De la clase política Pienso en candidatos De la derecha Y la ultraderecha Como Larreta Milley Mulrich Donde empiezan A señalizar al movimiento Feminista como enemigo Empiezan a marcar Que eventualmente Si ellos llegaran al gobierno Atacarían nuestros derechos Y lo que conseguimos Estos años Y por eso me parece Que se nota En muchas compañeras Que se acercaron A la asamblea Las ganas de participar Y de saber Que es en la organización Feminista Donde va a estar La defensa de esos derechos En la calle recibo Abrazos, cariño Contención Y esto es un recordatorio De eso Es un recordatorio De que somos más Los que queremos Un cambio de paradigma En un momento En el que la justicia Nos da la espalda No solo en mi caso No solo en mi caso Que tramita en Brasil Sino en muchísimos casos En la Argentina Las tasas Respecto de condenas En abuso sexual Dan vergüenza Son el 15% En Argentina El 1% En Brasil Y así en toda la región Entonces lo importante Es seguir trabajando Porque sabemos Que esas instituciones Son lo último Que cambia Por eso la importancia De trabajar colectivamente Y de entender Que las violencias A las que somos sometidas No son individuales No son individuales No son a una de nosotras Sino que es producto De un contexto social De una cultura Que nos pone en ese lugar Y que es la que tenemos Que cambiar Nosotros somos parte De la lucha También construimos En la lucha De hecho hay una foto De Diana Ni una menos Con el cartelito De basta de travestis De suicidios Hacia los trabajadores Y las trabajadoras De la economía popular Y nos parece Que en la agenda Hay una menos También hay que decir Basta de violencia Hacia quienes trabajamos Y hacemos uso Del espacio público Y basta de violencia Hacia quienes ejercemos Trabajos que son informales Y que todavía No están reconocidos Por el Estado El documento surge De un proceso De asambleas Que este año Fueron asambleas Territoriales En distintos lugares En Plaza Constitución En la Villa 31 Y en la central De los trabajadores Y las trabajadoras De Argentina Eso hizo que en cada reunión Surgieran demandas Surgieran lecturas De coyuntura Surgieran reclamos Muy específicos Muy informados ¡Exigimos Reforma Podicial Feminista ¡Ya! La mayor pobreza Es la indiferencia Por eso y más que nunca Tenemos que mirarnos Encontrarnos Ayudarnos Sumate a la colecta Anual de Caritas Para seguir cambiando La realidad De quienes más Nos necesitan Dona hoy En caritas.org.ar A la hora De comprar o recargar Su matafuego Seguridad 2000 SRL Le pone El sello de calidad Innovadoras Instalaciones Y un servicio De primer nivel Elementos de seguridad Luces de emergencia Detectores de humo Y mucho más Seguridad 2000 SRL Avenida Perón 1037 A metros Del cruce de Erqui 02322 480530 Y 480531 Una empresa comprometida Con la seguridad De su comercio Industria y hogar Y sobre todo La seguridad De su gente La bancaria Nuestro sindicato Te recuerda que Tu carnet Vale Espectáculos Descuentos Recreos Salidas Hotelería Cursos Y talleres La bancaria Nuestro sindicato En Pilar Secretario General Daniel Horacio García 0234 37 474890 La bancaria Tu sindicato Nueva dirección Ramírez 48 Pilar Horario de atención De 8 a 17 horas La bancaria Secretario General Sergio Palazzo Conducción ¿Te gustaría tener siempre Un 2x1? Es fácil Envianos un mensaje A nuestro WhatsApp Al 11 5795 4462 Y te mandamos Un código de descuento 2x1 Para disfrutar De todas las películas Todos los días Todas las funciones Todos los complejos En salas 2D 3D Extremo Comfort Plus Y Láser 4K No válido En salas Platinum Y 4D Bases y condiciones En multiplex.com.ar Vení a multiplex Vení a ver Tus películas preferidas Anotá WhatsApp Anotá WhatsApp al 11 5795 4462 Ahora toda la programación De Canal Pilar Las 24 horas Por la plataforma De YouTube Informate por nuestra web www.canalpilar.com.ar LR 100 años Mereciendo la confianza de Pilar Prendas para caballeros En el 670 De Lorenzo López Y Shopping Torres del Sol Muy bien Tramo final de esta edición Central Nos estamos despidiendo Antes por supuesto El pronóstico Para saber Cómo se va a comportar El clima en el distrito Durante las próximas horas Para mañana Día martes Cielo nublado Con temperatura y humedad En leve aumento Y tiempo inestable Hacia las últimas horas Del día Y alguna probabilidad De lluvias 16 de mínima 21 de máxima Condiciones del tiempo Prácticamente calcadas Para el miércoles Con 16 de mínima Y 20 de máxima En tanto que para el jueves Se prolonga El pronóstico De tiempo inestable Probabilidad de lluvias Pero con un aumento Importante en la temperatura Máxima Que subirá hasta los 27 grados En tanto la mínima Será de 13 Hay probabilidad De lluvias importantes En la tarde noche Del jueves Y además un frente frío Que avanzará también Durante esa jornada Lo que hará que Ya a partir del viernes Baje notoriamente La temperatura Nos vamos Recordándoles Que mañana Como cada día Estaremos nuevamente juntos En nuestros horarios habituales A las 13 y a las 20 Para continuar repasando Todas las noticias Del partido de Pilar Gracias por su compañía Y muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!